Los fondos estructurales y de inversión europeos son una herramienta magnífica para invertir en cohesión social y reducir las desigualdades sociales. Por eso pedimos a los partidos políticos que se comprometan e inviertan en los colectivos más vulnerables como la población gitana y lo hagan a través de programas operativos que inviertan en educación, empleo, vivienda, lucha contra la discriminación e igualdad de género.